Hola mis queridas amiguitas y amigos aquí me tienen de nuevo compartiéndoles otro video en esta ocasión quiero compartir con ustedes algo mucho muy importante en estos tiempos de contagio de virus que hay por todo el mundo quiero compartir algo que es es muy es simple pero es es algo mucho muy importante tengo una sobrina que me acaba de mandar un mensaje que su jefe recibió de un informe de de España dice que pues ahí ahí nos dice cómo es que el virus se puede transmitir porque hay tanta gente infectada porque no ha sabido no no conoce exactamente cómo se transmite el el virus mire muchas veces nomás nos lavamos las manos ¿verdad? Nos lavamos las manos o tratamos de ponernos a las mascarillas porque decimos bueno pues es que está en el aire ¿verdad? Pero sabe que donde más está el virus es en el piso dice que el que el virus dura nueve días vivo en en el piso así es de que cuando andamos caminando pues lo pisamos porque la gente escupe y la gente tira a veces papeles con los que se limpia o tose o bueno el virus queda ahí entonces a nosotros estamos andamos caminando y lo levantamos con los zapatos y vamos a la casa entramos a la casa con zapatos y estamos metiendo el virus así es de que mis amiguitas y amigos si usted tiene que salir porque usted trabaja porque es inevitable que usted se quede en casa cuando llegue a su casa no entre con zapatos quítese los zapatos y desinfecte esos zapatos antes de poderlos o tenga con usted una una botella de de cloro con agua o alcohol y desinfecte los y déjelos un rato en el sol para que se muera ese virus que lleva porque el virus va vivo entonces ese es una forma que podemos evitar llevar los virus a nuestra casa a prestemos atención mis amiguitas porque esto es algo algo serio yo sé que muchas personas creen que esto es una exageración que esto no es verdad pero sabe que las estadísticas nos están diciendo lo que está sucediendo en otros países es algo alarmante no es para asustar los amiguitos los videos que hago no son para asustarlos no son para para esparcir pánico es para ayudarnos para protegernos y para protegerlos a ustedes también porque si yo me quedo callada de lo que yo sé y ustedes no no saben y se infectan yo me voy a sentir mal porque voy a pensar porque no les dije eran estos son cosas que podemos hacer son medidas que podemos tomar para proteger a nuestra familia a nuestros niños y a a todos y a las demás personas también así es de que amiguitas les pido por favor compartan estos videos para que la gente sepa cómo protegerse aparte de de taparse la boca de lavarse las manos y de no no acercarse a la gente cuando está usted en la tienda en un lugar mira su distancia no se le acerque mucho a la gente si usted ve que una persona toseó porque hay personas que tosen y y no se tapan la boca o o se tapan la boca con la mano y después los saludan bueno esa es una forma hay muchas formas de de contraer este este virus pero esta es una de ellas por medio de los zapatos así es de que mis amiguitas si usted sale y no se meta a su casa con zapatos ok déjenlos afuera desinfecte los para que de esa manera pueda proteger a su familia gracias mis amiguitas por mirar mis videos voy a seguirles compartiendo videos de de cosas que yo sé que les pueden ayudar que les pueden beneficiar y si les gustan mis videos no se les olvide suscribirse a mi canal o que darles like y compartirlo con sus amigos porque seguiré subiendo videos donde les hablaré de diferentes temas y recuerden lo que les digo mis amiguitas nuestra salud depende de cómo tratamos a nuestro cuerpo hasta el próximo video un saludo un saludo